Hola, ¿Qué tal, amigas, amigos? Claro que tengo la información para ustedes, y es que aparece Margarita Zavala de Calderón, la ex candidata a la presidencia de la república, que no alcanzó el registro, fue precandidata, realmente no fue candidata, fue precandidata, le detectaron las credenciales de elector falsificadas, bueno, tan falsas como sus declaraciones, ahora, como Felipe Calderón guarda un silencio sepulcral, porque bueno, pues sí la ensució muy feo con eso de la insurrección armada, pues ¿Con qué lo haría Felipe Calderón si no tiene el mayor peso político en este país? Mucho van a tener que ver si les cumple el acuerdo Lencho Córdoba, Lorenzo Córdoba habían ello, en el asunto del Partido México Libre que quieren para protegerse. Primero, a ver si les dan el partido. Segundo, pues a ver si logran una diputación federal. No creo, la verdad, no creo. Creo que antes les va a llegar el asunto de Genaro G, Genarillo Pecho Amarillo, que está en Nueva York, y están requiriendo, ya salieron otros dos de los que fueron los mejores policías condecorados por Felipe Calderón, hoy están solicitados allá en los Estados Unidos, pronto llegarán también por Calderón, aparte está el caso Odebrecht de Emilio Lozoya en México, donde también Felipe Calderón tiene cuentas pendientes y tiene cosas que ver con la justicia, lo vamos a ver pronto. De hecho, ya se desahogan los trámites en estos días. Pronto Emilio Lozoya entregará los nombres de los superiores jerárquicos jerárquicos de él cuando fue director de Pemex. Y ahí está Felipe, Felipe Calderón. Bueno, pues ante la imposibilidad de poder salir a cuadro luego de pues esa pifia tan fuerte de decir que va una insurrección, lanza a Margarita Zavala, que dicho sea de paso es el sueño de Felipe Calderón, que su esposa llegue a ser la presidenta de México. La señora no trae nada en el bolo, es decir, habla de pues habla de pobreza, habla de un mal manejo de la pandemia, habla de el sistema populista en el mundo, en Latinoamérica, habla de muchas cosas, pero no recuerda el gobierno de su esposo, de los peores que hemos tenido, ni siquiera fue legal. Digo, para recordar que en dos mil seis se robó la elección junto con Fox y junto con Salinas, ¿eh? Esto fue una gran verdad, no lo quisieron reconocer porque quemaron las boletas, pero se le puede comprobar con toda facilidad. Baño de sangre, están resguardados el número de decesos de muertes que ocurrieron en el país, son seguridad nacional, están clasificados en una desfachatez más de Felipe Calderón. Bueno, como está calladito, calladito en las redes sociales, ahora saca a su esposa y esto dice, le vamos a recordar aquí el corrido para que no, la verdad es que no traen mucho en el bolo, pero vamos, vamos a la información, mire usted, dice Margarita Zavala que no, pues que que es por populista, dice por populista Margarita Zavala criticó el desempeño del López Obrador durante la pandemia, la ex candidata a la presidencia fue precandidata, no, no, no olvidar, señaló las fallas de la 4T ante el coronavirus. Margarita Zavala criticó el desempeño de la administración federal encabezada por el presidente López Obrador, en un artículo publicado el lunes 3 de agosto en el diario El Universal, la egresada de la Escuela Libre de Derecho planteó su postura ante las mentiras que dicen los gobiernos, bueno, dicen los gobiernos populistas y como el estilo de la cuarta transformación de la vida política de México es parte de ellos, lo primero que señaló la también esposa del expresidente Felipe Calderón fue la inclusión de 10 millones de mexicanos al estado de pobres en el país según el Coneval, pues claro, el Coneval está de su lado, también aseguró que una de las peores gestiones ante la pandemia de AMLO, el populismo y la mentira, explicó que este estilo de hacer política minimiza el problema y que cuando la realidad se hace presente optan por la mentira, esto con la finalidad de preservar algún tipo de credibilidad, sin embargo estimó que la gente se da cuenta, pues sí, la gente no les cree a los panistas y al México Libre que ni siquiera es partido, sus decenas acompañadas de más de rencores y venganzas, resentimientos, falta de diálogo y en su caso totalmente clientelares y manipuladores, no bueno pues son tonterías las que dice la señora, lo sabemos, se nos miente todos los días frente al silencio cómplice del equipo que gobierna, se nos miente cuando los datos que nos dan son el resultado de un subregistro porque no practican pruebas, bueno, estos siguen siendo epidemiólogos, ahí está México Libre, claro, se apoya en Enrique Alfaro, le digo, pues Enrique Alfaro, dice que quiere, pues que es más político el asunto de López Gatell, lo que pasa es que acaba de, bueno, y hasta estuvo en tendencia, ¿cómo critica López Gatell que por los resultados, pero no habla nada de la boda que tuvo en Guadalajara, Jalisco, la hija de Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, usted que una fiesta para cien personas, no creo, no creo porque las personas de la farándula no suelen ser muy, pues muy austeros en sus fiestas, son más bien todo lo contrario. Ahí tiene a Margarita Zavala que se siente con el derecho de criticar al presidente López Obrador, y es que Alfaro sacó esto, pero le recuerdan en redes sociales que permitió, él permitió una fiesta de la hija del potrillo, de Alejandro Fernández, con muchos invitados y sin guardar la sana distancia. Miren los panistas con lo que andan, que les den una oportunidad, ni volviendo a nacer el pan, pues sí es que es cierto, miren lo que aparece en esto, les pedimos una oportunidad en Sonora, ruega por votos en dos mil veintiuno, o sea que la sienten dura, el Partido de Acción Nacional de Sonora ha protagonizado un extraño momento, sobre todo luego de que publicaran en redes un comunicado que ha sido interpretado como un intento de rogar por votos con miras a las elecciones dos mil uno, por su parte los usuarios de las redes se han mofado del blanqueazul y aseguran que en dos mil veintiuno será Morena quien lidere una vez más las elecciones, el caso de la guardería ABC, bueno y aquí tiene el comunicado el dirigente estatal por Sonora, les pedimos a la sociedad con toda humildad una oportunidad, vamos a cuidar que el Partido de Acción Nacional sea un partido honrado y comprometido con la sociedad, les pedimos su confianza, no los vamos a defraudar, esto en un encuentro de Neto Munro con periodistas de Cajeme Sonora. Sí, pero todo empezó con esto, escuche. La estrategia que hay que desarrollar, es decir, si algo tenemos que no admirar, pero sí reconocer, evaluar, estudiar de nuestros adversarios, los populismos militantes, es que son rotundamente organizados, sistemáticos, consistentes, disciplinados, han librado batallas mediáticas llenas de mentiras, ya puede ser repetidas, las han hecho verdad casi indisputable, han manipulado el sentimiento y la necesidad de mucha gente, los errores, las divisiones, las han convertido en clasismos, los clasismos en polarizaciones y las polarizaciones en un juego de santos y demonios donde donde se han ocupado ellos el carril de los santos. Yo honestamente creo que es muy positivo el hablar descritivamente, el desahogarse, emocionarse, exaltarse, lamentarse, hablar de todas estas cosas que pasan, pero yo creo que no avanzamos mucho describiendo lo que ya sabemos y emocionándonos nuevamente acerca de nuestros comunes dolores. Yo creo que es tiempo de revisar ciertamente lo que que es lo que tenemos que hacer con frialdad, con números, con experiencia, con análisis, con control de recursos. Voy a Patricia y además a quien estimo y veo cómo va construyendo este liderazgo de esperanza para millones de argentinas y argentinos, pero en un momento Patricia por ejemplo menciona que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución Americana y en otras, pues prácticamente de levantarse en armas o veo cómo va construyendo este liderazgo de esperanza para millones de argentinas y argentinos. Pero en un momento Patricia por ejemplo menciona que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución Americana y en otras, pues prácticamente de levantarse en armas o rebelarse contra el dictador y sí, sí lo es constitucionalmente y por supuesto que a mí me emociona y me exalta después de décadas de luchar contra la dictablanda, la dictadura perfecta mexicana, el autoritarismo del PRI y del SS. Bueno, que la dictadura perfecta que hay que levantarse en armas, esto fue lo que dijo Calderón, pero también dijo otras cosas, escúchelo. Me preocupa mucho ver que en las palabras de Antonio se está describiendo primero lo que ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente que está ocurriendo en México y que temíamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, de el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores, corruptos, fifís, ricos y los héroes impolutos que apoyan al presidente y este manicaísmo pues está polarizando y viviendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso, en algunos momentos para gobernar. La economía mexicana, ciertamente por la crisis del coronavirus, pero también por un pésimo manejo de parte del gobierno, ha caído en el último trimestre, es decir, el segundo trimestre del año, 20%, es decir, es una economía a pique, que cae aceleradamente, se han perdido 12 millones de empleos. Como si él fuera el presidente del empleo, así se expresa Felipe Calderón, pues por eso las declaraciones de Margarita Zavala pues carecen de, pues hasta de credibilidad por populista Margarita Zavala, no, porque su marido no puede salir, su esposo no puede salir a dar declaraciones y ella pues se encarga, porque en el fondo siempre ha querido Margarita Zavala de Calderón ser candidata a la presidencia de México, no lo lograron porque no quisieron, detectaron tantas boletas falsas, tantas credenciales falsas, cuando intentó ser candidata, por eso es falso que sea excandidata, ex precandidata, porque no llegó a la boleta electoral, es más, el llamado bronco de Monterrey, Nuevo León, Jaime Eleodoro Rodríguez Calderón, pues llegó a la boleta con trucos y eso lo hasta lo declaró el consejero del INE, Roberto Ruiz Saldaña, sí, dijo, no debió haber estado ahí porque hubo muchas irregularidades y sin embargo lo dejaron estar, bueno, así le fue y las broncas es que luego no se hacen responsables de la, de hasta de pagar las multas, pues a Margarita Zavala le perdonaron una buena cantidad de dinero de multas por, sus declaraciones son tan falsas como sus credenciales del elector que presentó ante el INE, ¿cómo pueden esperar que ahora sean verdaderas las asambleas que estuvieron solitarias? No es por la crítica a la cuarta transformación, pero el avión presidencial del que habla Felipe Calderón lo compró él, que ya se le olvidó, para regalárselo a Peña, como un presente de no me hagas nada porque somos de priano, se agarra la onda, o sea todo eso fue parte del show mediático oculto, siempre en los medios convencionales, aquí lo podemos ventilar libremente porque aquí se dice la verdad, no, Calderón no es el líder mesiánico que quiere ser, le molesta el poder fuerte que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, presidente AMLO, y saca a su esposa como bandera, la pobre mujer haría mejor estar donde en sus actividades, donde ella quiera pues, pero sacarla así y exponerla de manera pues como lo hace, no habla sino de una, digo porque habla de una gran frustración, porque Felipe Calderón puede decir lo que quiera, tienen redes sociales, tienen manejo de medios, tienen granjas de bots, tienen todo, todo para defenderse, pero callan, guarda silencio, después de esas declaraciones no ha dicho nada, salvo una esquela que mandó en una red social, fuera de ahí, silencio, 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 quiere que eso nos olvide todo lo que dice, es decir, y luego porque luego salió a decir que él no había dicho eso, lo mal interpretaron los medios, problemas comunes de Venezuela y México dijo textualmente, y luego habló de eso, la insurrección armada, me exalta, me emociona, cómo no Felipe, si en dos mil, en dos mil seis desataste un baño de sangre en este país, que a todos nos pesó y a todos nos costó, ahora se te olvida lo que hiciste y pretendes que tu esposa salga y que sea la nueva mesías, para que sea candidata presidencial, hombre, son demasiado obvios, demasiado inocentes hasta diría yo, bueno, inocentes en el sentido de que creen que nos vamos a tragar el cuento, como los que dicen que Televisa y Azteca e Imagen se hicieron buenos porque van a transmitir las clases, ellos solamente van a transmitir contenidos de la CEP, no les van a dar a los niños los contenidos de Televisa, eso sería desastre, por supuesto, pero ese es otro tema, ahí tiene Margarita Zavala, como Calderón anda autoexiliado, ¿será por lo de Lozoya? ¿Será por lo de Genaro G. allá en Nueva York, en Brooklyn? Pues será de alguna forma, pero mire, está calladito, y una de esas que se nos pela, cuidado con él, amigas y amigos están informados, sí, aquí nace mi canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba, nos vemos en la próxima, órale pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.